Un polo que te acabo de pasar por privado Que le va a gustar a la gente ¿Cómo se hace eso? Pero si me has pasado nada A mierda, se lo pasé a otra persona Ah Ahí está A ver No voy a poner eso Ponlo Pero en Youtube Claro Vale, vale Su tu polo ya no hace falta que cambies de escena ni nada Ah, voy Espera que para ver el Spotify Que no sé hacer cosas, chicos No soy Coelho ni Neruda Pero ahora que te quiero entrar es bienvenuda Es que el nexus con las canciones es que es Llevo y parto Pero por qué Perdón Escucha, escucha Vale, escucha Hostia, pues está guapa, eh Está guapísima Venga Es Luzate, Cooper Yo estoy perreando ahora mismo Él también Hostia, está guapa la canción No la había escuchado esta Es la canción estrella Pues sí Es la que te quiso enseñar Es que no me acuerdo Es que no me acuerdo cuándo fue Es que no me acuerdo cuándo fue Ah No, yo te mato cargando a tu cargacha ¿Cómo que Michelle Cristinini reacciona a la canción de Nexus? ¿Por qué Cristinini y yo somos la misma persona, tío? Chicos, ¿soy Cristinini? No voy a bajarle ya La del Kenflow es horrible, Alex A mí no me gustó nada Pero decídme, fuera coña Soy Cristinini y no me he dado cuenta A ver si toda mi vida he sido Cristinini, tío A ver, tengo menos años Pero la chica es muy maja Ojalá ser Cristinini ¿Qué pasa? ¿Hablas igual? ¿Hablo igual? ¿Hablo igual que Cristinini? ¿Hablo igual que Cristinini? Que hable igual Porque se parece la voz O las expresiones Sí, pero joder Joder, tío Tienes como 10 menos A ver, también te digo Ya tendrá Eres muy racista Oye, que no seas racista Que es broma ¿Cómo voy a ser racista? Y este temazo Pon este ahora Tú tienes acento gallego, neno No, solo cuando me enfado O sea, joder, ya me lo he sacado No, solo cuando me enfado El racismo no existe Efectivamente, chicos Pon ese tema Para recordar bonitos tiempos Dime que no es el de Racista estás bien A ver, chicos O sea, el de Minnie Ahí está Hostia, no sabía yo Que me salía en Discord Que estoy Hostia Está bien Chicos, esto da muchos recuerdos A ninguna otra Bad Bunny le hizo una canción Solo a ti Mickey Mouse No, pero es que luego fui capitana, tío Y ya no servía la canción Es que mi enemigos A la polinacional Pero tú eres tan así que te quiero Es que le da a la suerte Ya tengo otra mujer ¿Ves? Es que tiene otra mujer Es que tiene otra mujer Es que tiene otra mujer Es que ya sabe lo que tiene No tengo Mickey Mouse Mi niño no tiene Mickey Mouse Uy, se fijó en el chat de pantalla Creo que es Yo lo veo bien Cooper es negro Buena pregunta Eh, no Buena pregunta Morenito Buena pregunta Cuida el wiki Donde mando El CV va a ser Mickey Al DM Yo vi su carito Es morenito Es morenito Es morenito ¿Quién me ha visto la carita? Es muy morenito, chicos Roza Roza el problema Cooper es de color humilde, sí Que no digas eso Porque la gente se va a creer Que soy como un bloque de carbón Es como el betún ¿En dónde lo compraste, chicos? En adopta.com De verdad Tienes de Senegal Dios Mini, ¿vas a jugar? Sí, me voy a jugar Ahora vemos Vamos Ponga la de ¿Tienes cam, Lore? No No he comprado ¿Que si tienes qué? Cam La cam no se compra, ¿no? Aparte Hombre, digo yo Abre, mi tele O sea, mi monitor no tiene cam Mini lovers No, por favor Borra eso Los monitos Mini Minios Los monitos Los minions Mininos Mininos, tío Lorenitos, no Borra Cooper ganaba mil A la hora Dani se alquila Ay, Dios No se alquila, chicos Es mío comprado Mineros Me gusta Me gusta lo de mineros Mineros Chicos, podéis decir que sois mineros Yo me hago un rango alto de poli Solo para tener una cita con Cooper Joder, que interesados Mineros Minero Imagínate que estás roleando un día En Marbella, por ejemplo Y reideas a alguien Bueno, aquí llegaron los mineros Es maravilloso Suena muy bien Tío, el que está muriendo te lo deja sensualmente Por favor, que pare Oye, por favor Oye, por favor ¿Cómo que para Marino, mi amor? No, pero es que ese Esa es la misma canción Pero la hizo para varias mujeres Y solo cambió el El texto, ¿sabes? Pues qué feo Estamos mineros A bailar ¿Cómo que el señor tortuga se coja a tu prima? ¿Qué? Ojalá alguien me diga Tengo cara de tener la totalidad Mineros, chicos Arriba los mineros Vamos, mineros Vamos, mineros Pero que estoy escuchando Tienes cara de tener la totalidad Gracias Tengo en el pecho Tío, me lo veas Si tuvieras que elegir entre Uy, lo he perdido Team mineros Así, chicos Mineros para siempre Coño Blanca Nieves Y los siete lanitos Mini, guarda los vídeos Para verlos luego Como queráis Si es que ahora el valor Anda un poquito de petecito Pero como queráis Es que acabo de jugar Un arranque detrás de empezar el directo Y he perdido O sea que Nunca le dijiste Nunca dijiste el mensaje Que dejaste a Harry con tu voz Me dio vergüenza ese día Pero ahora no Y le dio vergüenza Ahora no me daría vergüenza ¿Y dónde está ese mensaje ahora? Ya No tengo ni puta Y dónde está el mensaje Cuando tenga Discord Me lo mandáis Si lo leo Con drama Como lo hubiera Como yo se lo escribí Porque por encima Se lo escribí Antes de ir a trabajar O sea Entré a Roll Se lo escribí Y me fui a trabajar Como una buena española Bándalo Phantom Uso a Bandal Más que Phantom Porque la Phantom La uso Le doy 140 a la cabeza Me deprimo Y uso la bandal otra vez ¿Eres Cristinini? Me voy a asesinar al final En directo Team Mineros Desaparece nueve meses Puede ser Como tu papá No veas Te fuiste a trabajar Como buena minera Así es chicos ¿Dónde será el próximo stream? David Aún acabamos este Y te estás pensando En el siguiente Literal No sé ni quién soy David Pero si tu voz No se parece nada A la de Cristinini No sé Es que yo no veo Streams de Cristinini Puede ser que sí Puede ser que sí No tengo ni idea Pero que no tengo ningún problema A mí Cristinini me encanta Es una mujer muy buena Mi papá nunca apareció Está complicado Míratelo Lo siento ¿Qué team sos? ¿Quién? ¿Entre cuáles? A mí Me dije Ah pues Ya a ver ¿Qué team sos? Pues Depende entre cuáles ¿Qué rango eres en valor La Lorena? Me tocáis un tema Muy duro Soy Broncedos Es broma Te voy a pasar La última La última Y ya te dejo Lorena Pro Cristinini Ojalá Quiero darle un abrazo A esa mujer Olivia Diana La china Kenneth Amarillo A mí la que más me gusta Es la china Porque la chica me gusta más La streamer A mí Kenneth Y Kenneth también Es un medio directo Ataque Loli Chicos Lo siento Pero la mejor alerta Ataque Loli Me hizo mucha gracia No sé si visteis en TikTok Este lo de Ataque Loli Que es como un leopardo O algo así Que abriendo los brazos Y me parece maravilloso Ataque Loli Lorena por bronce 1 Así es Lo de Ataque Loli Lo de Ataque Loli